En su visita al municipio de Ocaña, el gobernador de Norte de Santander anunció una inversión de 500 millones de pesos para las obras de mantenimiento de la cubierta del Templo de San Francisco. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, anunció que se iniciarán obras de emergencia en el complejo histórico de la Gran Convención en Ocaña, con lo que se busca preservar este bien de interés nacional. Para venir a inspeccionar las afectaciones que está teniendo esta infraestructura, que tiene un valor histórico, no solo para la ciudad de Ocaña, para la provincia, para el departamento, sino para la historia del país, tenemos una valoración de los daños y de lo que se requiere, aproximadamente 500 millones de pesos, que se dispondrán desde la gobernación para poder atender y hacer las reparaciones respectivas. Recordemos que desde el año 2020, el alcalde de Ocaña viene solicitándole al Ministerio de Cultura la restauración del complejo histórico de la Gran Convención. Cinco ministros han pasado por dicha cartera durante los últimos tres años y no ha sido posible la consecución de recursos que permitan la intervención total de este bien de interés cultural. Queda incluido entre el plan de acción de la gobernación y por eso vamos a tener la intervención por parte de la gobernación a través de recursos de gestión del riesgo, lo que nos da la posibilidad de que sea de manera inmediata la intervención y asumirá la gobernación el costo de los 500 millones de pesos para el mantenimiento del mismo. Con los casi 500 millones de pesos entregados por el señor gobernador, se iniciaron los trabajos para mitigar los riesgos en las zonas críticas y se espera que el próximo martes el alcalde del municipio viaje a la ciudad de Bogotá con el objetivo de buscar la intervención y restauración total del complejo histórico de la Gran Convención.